Luba 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 Va a estar a donde que sea feliz Nunca pensé que pudiera ser el tanto amor Y yo veo bendita canto porque ya el canto Y la rindo porque se volvió hasta Luba Luba Cuando se conocí mi vida cambió Y se dio la vuelta, yo no te merecí, soy mucho peor De lo que hiciste, y ahora me siento mejor Y ahora me siento mejor Y tengo el comienzo de las dudas que no soy más un imposor Luba es la razón de que sea feliz Luba Nunca pensé que pudiera tener tanto amor Y no veo en la ira, la canto porque ya alcanzó Y la rindo porque se muere, aquí hasta abajo Luba 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 Gracias por ver el video.